Este es el invitado de la semana El invitado de la semana Bueno pues muchachones Hijo de la tostada Estamos nuevamente con ustedes En una, como se llama esta madre En una emisión más Si estará bien dicho emisión más Una emisión más de el invitado de la semana Ay joder de la tostada Usted es el invitado de la semana Enrique Rodríguez y sus inolvidables Para los que no lo conozcan Ahora me voy a portar bien Ahora me voy a portar bien con Enrique Rodríguez Porque ya lo veo Lo veo muy nervioso Pero nada, usted tranquilo Vamos a cotorrearla sabrosón Lo que queremos aquí es que la gente lo conozca La gente de las redes sociales conozca A Enrique Rodríguez Un muchacho de 20 años Originario de Jerez, Zacatecas Jerez, Zacatecas Con una trayectoria Vamos a decirlo Es de esas personas que nacen con trayectoria Que la familia te da ya la experiencia Te da ya todo este relajo En la cuestión musical ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te has sentido en esta etapa de Enrique Rodríguez? Pues es una etapa muy bonita En la que me han pasado muchísimas cosas Grandes experiencias Momentos Este Momentos chidos Momentos No chidos Y de todo O sea, pero es una experiencia muy bonita Que Que gracias a Dios nos está yendo muy bien Y agradecido con todos Oye Antes de este proyecto Enrique ¿Tú ya traías alguna experiencia? ¿Ya habías platicado? ¿Habías grabado con alguien? ¿Habías trabajado con alguien? ¿Habías hecho algo en cuestión de la música? Ajá Este Antes de empezar el grupo Estuve con muchísimas bandas Jerezanas Ah, ok Ajá Que Fue donde me fui Fogueando, ¿no? Sí, fogueando Oye, porque te veíamos ahí de pronto Hasta con la tuba colgada Y no sé cuanta cosa, ¿no? Sí, pues de hecho Yo musicalmente Empecé O sea, ya a trabajar Empecé tocando la tuba Ajá ¿Y qué tal? ¿Y por qué la dejaste? Pues siempre me gustó más la cantada Está muy cansada Sí Aparte que Me jorobó Me quebró el brazo un rato Sí, sí, ya sé Oye, si es cansada esta madre O sea, si es algo que Que necesitas condición, ¿no? Pues ni tanto Es maña Es maña Más bien es maña Pero por condición, ¿no? Exacto Bueno, muchachones Pues aquí está Enrique Rodríguez Que nos viene a platicar Ya estuvo al aire A través de La Gigante Y nos platicó acerca De esta rolita Que nos está presentando Se llama Vas a querer regresar Así es Que escribes, mi Enrique Así es Yo les sabía Es un tema de mi autoría Y un tema doloridón Que sustituí por ahí De una Pues nos vas a tener que platicar Al aire no se lo sacamos Pero aquí Nos vas a tener que platicar Pues el huevo Y quien lo puso Quiero que me dice el nombre De la escuincla Y que chingados te hizo Porque Ya se puso Rogelio No, no, ya No, ya me puse Rogelio A poco sí A ver, platícanos primero De qué habla la canción Es una historia Es una historia donde Lo común que está pasando ahorita En todas las relaciones ¿Qué será? Están enamorados De repente Pues ahí se le mete El chamuco El chamuco A uno o al otro Y lo deja Y se va un ratito Y Y lástima que Pero se va a dónde Pues con otro O otra Se va de cabrón O de cabrón Exactamente Y luego Y luego pues Se pierde la relación Ajá Y al rato quiere volver Pero lástima que Al que dejó Ya está acompañado En serio Mejormente Oye ¿Y eso te pasó neta? Sí 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 le pasó Está bien rojo Oye Es el saco Es el rato Qué gacho Está gacho Que ella tenía que ser Una mala experiencia Para que salga una buena rola Bueno Lo único bueno Que salió de ahí Fue la rola Sí Oye Y luego después Seguiste viendo a la muñeca No Ya no Ya no me reporté Y le pasabas En frente con la otra Ahí en el jardín Con las otras Ay ya le chiste Qué bárbaro Oye Enrique Rodríguez Tienes 20 años ¿Cómo le haces para lidiar con Con las fans? ¿Cómo le haces para lidiar con Con la gente que de pronto llegan y Te quieren robar un beso Te quieren dar una Papachada Te quieren dar Caricias de señor Este ¿Cómo le haces Para lidiar con este relajo? Pues no es fácil No es fácil Pero pues Siempre hay que complacer Siempre hay que complacerlos ¿Sí? ¿En serio? Sí ¿A qué es lo más aventado Que te ha tocado con una fan? Así que digas tú Esta llegó y Se bajó los calzones Aquí delante de mí Me los aventó ¿Neta? Me los aventó ¿A poco se estaba en todos los calzones? Sí Y no Ya me andaba para Zafarme Y ahí Me bajé del escenario Y ahí estaba Y te andaba persiguiendo Sí Toda la noche Toda la noche Oye ¿Pero no estaba chida? No No ¿Vamos a ayudar a Richard? ¿Porque Richard fue el ganón? No No Nadie No Tú fuiste Yo no vi nada Richard por acá también Segunda voz Y guitarra ¿Cómo se llama esto? ¿Vasos sextos? Guitarra Guitarra Ok Y por acá Richard también De la tuba Tuba Muy bien Oye ¿Y luego cómo es que te armas De estos compañeros músicos Mi Enrique ¿Cómo es que los encontraste? ¿Ya los conocías de antes? ¿Ya se conocían de atrás? ¿O cómo? Sí Fíjate que todos De atrás tiempo O sea No De atrás todavía no 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 Ahí es otro rollo Bueno Si acaso Estos dos hombres Son los que se entienden más Ahí en ese aspecto Oye ¿Dónde te los encontraste? Pues como dices tú Primero surgió una amistad Este De lo mismo De la música Y de ahí fue cuando Ya yo empecé mi grupo Y todo Y Ya ves que De repente se va uno Se va el otro Exacto Y fue ahí donde empezó Y dije Ah le voy a hablar a este hombre De segunda voz Y este hombre Y todo Y hasta eso hicimos buen equipo Más que nada Como una familia Más que ser un grupo Y Y pues andamos muy bien Gracias a Dios Oye Y luego se juntan ahí En Jerez A ensayar ¿Son de Jerez? Si Si Jerez Se juntan ahí Bueno Acá mi compas de Oaxaca O Radico En Jerez Exacto Jerez Se juntan ahí A ensayar Y agarran la pachanga O sea De pronto cuando están Ensayando así unas rolas Pues de esas matonas Como la de vas a querer regresar Este No mandan ahí A mi A mi Kika Por unas guamas Y oiga Papa Ya traes unas guamas Aquí con el Con don Eusebio Aquí el de la tienda Este hombre es el rey De la K ¿Si? El cargado ¿Te gusta el pistache? Este hombre cuando Cuando Se pone Se pone Ah si De no pararse De esos que Un baradote Y en el asiento Desvena Y Ya no lo podemos parar ¿En serio? ¿Y tú sí pisteas? Si De repente Y bien Y bien De repente ¿Qué te gusta tomar? ¿Cuál es tu bebida favorita? ¿Te gusta el whisky? ¿Te gusta el whisky? ¿Te gusta el whisky o tequila blanco? Whisky o tequila blanco O sea Estalino ¿Eres de los que toma bucanas O don Julio 70? Hijo de su madre Bujón el vato Bujón Bujón No, no Nada de eso Pero Son de los que menos Pues ya ves que el alcohol Hace mucho daño Para Sí Y son de los que menos Para el hígado Oye Te iba a platicar Vimos por ahí Este Que ya tienes video Que ya grabaste video Nos platicabas Que el de Vas a querer regresar Lo grabaste En Aguascalientes Ajá Y vimos también Que grabaste El anterior En Mazatlán En Mazatlán Sí, ¿verdad? El de ser tu dueño Lo grabaste en Mazatlán Ajá ¿Por qué en Mazatlán? Aprovechando que andaban allá De vacaciones O fueron exclusivamente a eso O qué rollo Fuimos exclusivamente Otra allá Sí, ni allá También No, este Pues fue una idea Que surgió de Entre yo y otro compañero Y Pues queríamos Hacer el primer video Que pues algo Que impactara Pues que Ah, que fueron a la playa A grabar Y eso Entonces fue por Por eso que lo decidimos Aparte que está muy bonito Por allá Qué buena onda Oye, Enrique Te ha tocado que te enamoras De una fan Así machín Sí Sí ¿En serio? Sí ¿Y cómo le hiciste ahí? O sea, de esas que vas así A tocar allá A Tangamandapio, güey Por allá En Casa de la Chingada Y te enamoras Una morra que a lo mejor Nunca vas a volver a ver Sí ¿Qué te ha pasado? Sí me ha pasado ¿Y qué haces ahí? No hago nada Porque siempre he sido bien timid ¿Sí o no? Sí, no Bien timid Y hasta que vengo en el camino Sí, ¿por qué no le dije nada? O no le pedí el número Regresen Y ahí van para atrás No, pues nunca me animo Nunca les digo nada Y siempre me arrepiento Pero sí me ha tocado ¿En serio? Ay, no Ellos le he indicado ¿Qué mentirosos escucho esto? ¿Cuántos veces no te habrá caído la indicada? No, pues varias, varias No, pero nunca me animo a decirles nada No sé Siempre he sido bien Bien timid Bien timidón Qué bárbaro Oye Enrique Sabemos que traes proyectos nuevos Sabemos que por ahí Ya lo platicaba yo hace rato Nos tocó verte en Jerez En una faceta muy diferente A lo que nos tienes acostumbrados Que es el Sierra de Ño Nos tocó verte por allá Con banda Y luego hasta con mariachi Y no sé cuánta cosa Sabemos que algo de eso traes por ahí entre manos Así es, este Como te mencionaba en la entrevista anterior Siempre hemos platicado nosotros Queremos entrar en todo tipo de público En todo tipo de género Porque hay gente que le gusta la banda Pero el sierreño no Otra le gusta el sierreño y la banda no Y así entonces Tratar de abarcar todo tipo de De géneros De gustos, de géneros Y así poder entrar más en la gente Que le guste más ¿Sabes qué deberías de grabar, güey? Algo con reggaetón Ahorita eso está pegando ahí en Machín No, macho, tocamos por ahí una rola ahí de reggaetoneño ¿Cómo le puedo decir? Todo si tocamos reggaetón ¿Bien va al reggaetón? ¿Cuál tocas el recito? A ver Cárgate Cárgate tu Cárgate la guitarra Vamos a ver A ver Pero vamos a ver si es cierto que se escucha el reggaetón Algo que ustedes nunca han visto muchachos Es reggaetón cierreño O como se le llama así, ¿no? Un reggaetón cierreño A ver Si sabes que cae con un gato mirándote Tengo que bailar contigo Vi que tu mirada ya estaba enamorándome Muéstrame, el camino quedó Tú eres el imán y yo soy el imán Me voy a hacer nada y me voy a entender Solo por pensar lo que se me pasó Todo el día Cuando estoy mi gato me hace mucho mal Con lo que el mundo está pidiendo más Desde que no me lo sigo con el mundo Despacito Despacito Para que te vayan todos al oído Para que te vayan todos al oído Despacito Quiero disfrutarte a veces despacito Para que te vayan todos a veces despacito Para que te vayan todos al oído Se lezcan todos los manuscritos Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que me enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepatar tus zonas de peligro Hasta provocar tu grito Y que olvides tu peligro Despacito Oye, que barbaros, que barbaros, que barbaros, perdón, con este reggaeton Cierreño. Traes de todo, ¿no? En tus shows. De todo un poco, hay que, hay que ser ahí, por ahí, ¿cómo se dice? Traes de muy adoloridas, traes, por ejemplo, estas así movidonas. Por ejemplo, en el Cierreño existe como la cumbia y eso. Sí. Sí, también. También como la yaquecita. Ah, sí, la yaquecita. La cocinela. La cocinela. La bachata y todo. La bachata también escuchamos por aquí con Enrique Rodríguez. Unas de Luis Miguel y luego después, unas bien pegadoras, de esas para la botella, machizotas. Unas hizotas. Híjola, qué bárbaro. A ver, ¿cuál es tu canción favorita? De las que tocas, ¿cuál es tu canción favorita? De las que te vintas en el show, una que hayas dicho tú, yo estoy en el show porque me gusta de madre. Dime, cantinero. Le pega a la madre. Esa rolita. Dios mío. A través del vaso. Sigue dolorido. Todavía, por la misma. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, por la misma llaga, decía yo. Está bien, mira, que te rompan todito el corazón en mil pedazos. Porque ahí salen las buenas rolas. Ahí le sacamos provecho. Sí, no, porque uno que se la pasa acá nomás en el puro cotorreo. Imagínate yo, ¿de qué escribiré una canción yo? Imagínate, ¿de qué escribiré una canción yo, mi chica? Noche en cabina. Puras barrumadas. No, imagínense. Oigan, muchachones. Ánimo. ¿Cómo nos encontramos en redes sociales? Estamos como Enrique Rodríguez y sus inolvidables. Enrique Rodríguez y sus inolvidables. En Facebook. En Instagram como Enrique Rodríguez, ya un bajo oficial. ¿Cuál es la que más usas? ¿La que más te gusta? En Instagram. En Instagram está más. Más videos, más fotos. Oye, ¿y Twitter, en YouTube encontramos los videos? Ajá, sí. Igual en YouTube, Enrique Rodríguez y sus inolvidables. Ok, Enrique Rodríguez y sus inolvidables. Van a andar para arriba y para abajo chambeando. ¿Qué tal les van las presentaciones? ¿Cómo les responde la gente? De pronto, no sé si a la gente le pase lo que me pasó a mí la primera vez que escuché a Enrique Rodríguez. Entonces, no soy muy fan, le tengo que decirlo, tengo que aceptarlo. No soy muy fan del género cierreño. Pero cuando escuché el proyecto que traías tú, es algo muy diferente. Es algo como que le das un toque de mucha jovialidad, ¿no? De mucha... muy fresco, pues, muy al estilo de Enrique Rodríguez. Y eso hace interesante el género, hace interesante el proyecto que traen ustedes. Ajá, sí. De hecho, te platico que muchas personas nos han mencionado. Nos bajamos del escenario y llegan y nos dicen, mira, la verdad, nunca me entra el cierreño. Nunca me ha gustado, nunca nada. Pero ustedes tienen algo que nos gusta. Ajá. Entonces, es algo que a nosotros nos anima más a hacer más cosas que... La gente le gusta lo que hacemos. Entonces, puede ser lo que siempre nos han dicho y pues agradecidos con todos. Qué bueno, qué bueno, Enrique Rodríguez. Antes de terminar esta entrevista, antes de despedirnos, Quiero que te eches la rola, pues, esa, la que más te gusta, la que más te pega y la que más te llega. Por eso se preguntaba que cuál era la que te pegaba macizo. Nomás no lo vayas a llorar. Nomás no lloren. Ok, otra vez con tequila. A ver. Traemos con tequila, tequila, ahorita. Y los huevos borrachos todos. Todos, todos. Vamos a ver qué tal sale. Se llama A Través del Vaso. A Través del Vaso. Hay que darle por ahí, compadre, también. Heheheheh. Quisiera morirme de una buena peda, el gusto de amarte me trajo problemas. A través del vaso ya miro a tu cara, las ganas de verte no se van con nada. Tengo mucha prisa por ir a buscarte, luego me arrepiento, me gané el coraje. Fue la decepción más grande que he tenido, lo que tú me hicieras. Dime cantinero, tú sabes de penas, a los cuantos tragos no olvido de ella. Ella me cambió por unas monedas y hoy quiere volver, mejor que no vuelva. Porque ya no quiero saber de su vida, recordar sus besos solo me lastima. A través del vaso yo la sigo viendo, porque como un loco la sigo queriendo, la sigo queriendo. ¡Ay, hija! Dime cantinero, tú sabes de penas. A los cuantos tragos no olvido de ella, ella me cambió por unas monedas. Y hoy quiere volver, mejor que no vuelva. Porque ya no quiero saber de su vida, recordar sus besos solo me lastima. A través del vaso yo la sigo viendo, porque como un loco la sigo queriendo, la sigo queriendo. ¡Ay, qué bárbaro! Oye, ¿quién te entiende? Primero que vas a querer regresar y que yo ya ando con otro. Es lo que... ¡Ay, güey, güey! ¡Sí, me corré, güey! Otra vez se lo va a asustar, güey. Oye... O sea, si es el amor, no sé, hermano. No, pero dijimos que es con diferente, ¿no? Sí, sí, sí. Que le llegue a con diferente. Es diferente, es diferente. Cada quien tiene la suya porque no se peleen. Enrique Rodríguez y sus inolvidables. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy aquí en El Gigante. Agradecidos con todos ustedes en El Gigante de la radio. A los Richards también, muchísimas gracias. ¡A los Richards! Yo creo que lo más cabrón fue encontrar dos músicos con el mismo nombre, ¿no? Pues fíjate que fue sin querer. Fue sin querer. Se vio solo. Igual ya sería Enrique Rodríguez y sus Ricardos. Ya sé, y sus Ricardos y sus Chayanos. Y sus Chayos. Sus Rosarios. Ya sé. No, pues que te vaya muy bien, Enrique. Échale muchas ganas. Sí, ahí por donde vas. Sabemos que vienen cosas muy buenas para ti. Sabemos que traes un proyecto muy grande por ahí entre manos. Este, y sigan así echándole muchas ganas. Sigan con la sencillez. Sigan atendiendo a las fans como ya vimos. Como ya nos consta que las atiendes. Este, y sacando buena música, ¿no? Dándole mucha variedad al género para que, bueno, pues puedan salir adelante y pueda ser ese trancazo que esperan ustedes y que todo el mundo esperamos que sea. Así es, primeramente Dios. Y pues agradecido con ustedes, en serio. Mil gracias por esta invitación. Para nosotros es un honor venir siempre aquí a La Gigante de la Radio. Muchas gracias. Este, ojalá y no sea la última y vengan más entrevistas. Y pues agradecidos con todas las personas que nos han apoyado. Ustedes, este, con ustedes. Acá las chicas de redes sociales. Chicas de redes. Claro que sí. Muchísimas gracias a todos, este, a todo el equipo, al staff. Al staff. A ver, preséntenos acá. Ahí está. El ingeniero de... Se sale brilloso, ¿no? No llores. No llores, no llores. No llores, no llores. Yo brillo nomás. Es la estrella. Es que brilla porque se da contra el hombre, eh. El staff es parte importante, ¿no? Sí, sí. Es parte de la familia, parte del equipo donde, donde cada quien aporta su granito de arena para, para hacer lo que estamos haciendo y el, y el, que le guste a la gente. Qué bueno. Pues muchísimas felicidades. Por aquí nos vemos próximamente. Primeramente, Dios. Salve. Muchísimas gracias. Gracias. ¡Bravo! Este fue el invitado de la semana con mi compa. Enrique Rodríguez y sus... ¡Inolvidables! Bueno, gracias, mis Kikis. A ustedes, eh. Agradecidos con todos y un... Beso y un abrazo y... Y todo. Y todo. Y todo. Arrimón de... No, no, sí. Muy duro ese. Ahora lo vamos a dejar con el video de estreno de Enrique Rodríguez y sus inolvidables titulado Vas a querer regresar. ¡Salud! Adiós. 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 Sé que lo que sentías se acabó Sé que para ti no existo yo Que me reemplazaste corazón Y que lo que vivimos se olvidó Pero sabes algo amor Nunca encontrarás a alguien Que te quiera como yo Sé que a tu vida llegarán Muchos hombres que te alteren las hormonas Nada más Pero eso no te hará olvidar Y sé que vas a recordar Que yo te amaba de verdad Vas a querer regresar Pero para tu mala suerte Otro amor me cuidará Y vas a querer regresar chiquitita Enrique Rodríguez Y sus inolvidables Y sus inolvidables Sé que a tu vida llegarán Muchos hombres que te alteren las hormonas Nada más Nada más Pero eso no te hará olvidar Y sé que vas a recordar Que yo te amaba De verdad Vas a querer regresar Pero para tu mala suerte Otro amor me cuidará Hoy te ama Y sus inolvidables Y sus inolvidables Y sus inolvidables Y sus inolvidables Está entrevistando a las hormonas ¿Sí? Mire Un beso para todas las hermosas Aquí de cerquita Y vea Vete en espacio Este es el invitado de la semana El invitado de la semana